¿Qué tal? ¿Cómo están? En este momento estoy con ganas de reflexionar sobre un tema en particular que es algo que me estoy preguntando desde hace mucho tiempo ¿Existe la prioridad de paso? Cuando me refiero a la prioridad de paso no solamente estoy hablando de señales de tránsito como el cartel propiamente dicho o la señal de pare estoy haciendo referencia a todo en general Desde el momento que con mi esposa decidimos ser padres evidenciamos a partir del crecimiento de nuestra hija en su primer momento y ahora de nuestro hijo que la gente mira para sí misma cuando vamos al supermercado y queremos hacer pesar el hecho de que al estar embarazada tenemos que pasar por la caja que tiene prioridad veo en el rostro de la gente indiferencia y molestia lo cual me incomoda y me hace reflexionar sobre los momentos que pasamos todo el tiempo en donde sin quererlo no miramos al otro y no nos ponemos en el lugar del otro cuando digo esto lo digo movilizado obviamente porque me está pasando en este momento a mí pero como dice la canción de Cielo Razo lo que afecta te expande y abre la conciencia me da la sensación en mi caso que si me afectó esto y me abrió la conciencia pero que es lo que le pasa a la gente que es lo que le pasa al común de la gente que le pasa a esta sociedad hasta cuando vamos a estar mirando para el otro lado no lo puedo creer realmente una persona de lo que se dice la tercera edad un anciano merece nuestro respeto por haber llegado a esa edad y por qué no vamos a cederle nuestro lugar en la cola por qué no vamos a dejarlo pasar por qué no vamos a dejar pasar a alguien que solamente tiene dos productos en el supermercado y nosotros tenemos un chango lleno por qué no dejamos pasar a una mamá con un cochecito por la esquina cuál es el apuro que tenemos a dónde queremos llegar a dónde queremos ir a dónde estamos yendo tan apurados realmente creo sin temor a equivocarme que lo que nos está pasando es que cada vez nos encerramos más en nosotros mismos no estamos ni por lejos del ideal de sociedad que deberíamos tener el bien común el ayudar al otro dónde están los valores comunes en esta sociedad un ejemplo claro fue la última vez que fuimos al supermercado que tuvimos que pedirle al policía que ordenaba la fila si nos dejaba pasar y de muy mala manera nos dejó pasar entonces un agente como un policía que le moleste ejecutar esa prioridad como también me pasó en el shopping donde vi a una mamá con un bebito UPA con otro nenito en el coche y todos estaban haciendo una cola enorme y le fui a decir al de seguridad hay una chica la tienen que dejar pasar y me dijo me voy a meter en un problema evidentemente el problema es que no se están involucrando en el simple hecho de hacer valer algo que es justo la pandemia estoy casi convencido que vino a evidenciar una crisis cultural que estamos teniendo espero que a partir del paso de los años todos podemos reflexionar sobre esta situación si existe la prioridad de paso por qué no miramos al otro y lo dejamos pasar ojalá que les haya gustado esta reflexión y si tienen una opinión me gustaría escucharlos o leerlos en los comentarios es muy importante que tratemos de pensar un poco más en los otros no hay cambio posible si no empatizamos con el que está al lado nuestro y tenemos que tomarnos el tiempo para conocernos es muy importante porque a partir de conocer al otro uno puede empatizar mucho más rápido un abrazo grande y ojalá que nos escuchemos o nos leamos en algún comentario pronto que tengan un buen día vamos a agradecer y sigue porque hayan os lo estamos en el momento i i Gracias por ver el video